31, 3-1, 31... Y seguimos aquí, escuchen esta musiquita, escuchen esta musiquita, mirá. Ahí, señor director, el audio del escenario. Se viene un bingo, así se vive la expectativa. A ver, estamos con el sonido ahí de Karina. Acá está, 48 el morto equipado. A ver, ¿será con el 48? Pase, si tiene una duda, por aquí se le encontró el señor, usted también. A ver, a ver, la música indica la expectativa que está por salir un bingo. A ver, a ver. 91, 91, 91, 91, 91, 91, no. Ahí, 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 hay muchos que se lamentan. A ver, una más. A ver, una más. 41, 4, 1, 41, no. No, dice que no. La fiscalización, siguiendo al pie de la letra cada una de las bolillas. 68, 6, 8, 78. La música se aumenta, aumenta el tono de la música. Se acerca. Hay tensión, por favor. A ver, 51, número 51, no, se hace desear. La expectativa es mucha. Es con esta, 49. Pase por aquí, señor. 4, 9, 49. Aquí hay un señor que quiere controlar también. Hay un señor, sí, que reclama. Que él dice que tiene el cartón ganador. Vamos a controlar. Bueno, mientras controlan, vamos a estar expectantes. El amigo, ¿de dónde viene usted? Yo soy de San Cristóbal. Realmente hay que estar expectantes en todos los juegos acá, porque puede ver que esto es una emoción permanente. Por lo tanto, la concentración, los nervios de la gente, hacen que por ahí pase lo que vos estás viendo, que dicen que tiene los cartones llenos. Pero el sistema es tan seguro que realmente nos da una tranquilidad a nosotros como vendedores de la seguridad, que es un muy buen producto, es un producto muy identificado ya en la sociedad. Me dijeron que el año pasado fuiste vendedor del premio más importante que es el departamento en Córdoba. Sí, tuve la suerte de venderlo en Santa Silvina, porque yo vendo en la zona. Santa Silvina, Chaco. Bueno, realmente esto es así. Te digo que hace 6 años que vengo vendiendo premios, por lo tanto, bueno, me siento muy contento y muy conforme con todo esto. Felicitaciones, porque veo que estás integrando también el Club de León ahí en San Cristóbal. Sí, sí, estamos en el Club de León. Por eso traje el maletín, que te acordás, el Mar del Plata. Hace unos años lo hemos visto. Bueno, tenemos más testimonio, por supuesto, que de los acampantes, que fueron muchos los que llegaron de distintos lugares, de distintos lugares hicieron muchos kilómetros. Daniel Petravici pudo dialogar con uno de ellos. Seguimos recorriendo este predio, son las 10 de la mañana y el infaltable asado. Un amigo, ¿de dónde, caballero? De Río Segundo, Córdoba. ¿Qué le parece toda esta organización, esta fiesta? ¿Por qué usted está aquí hoy? Porque se nota que hay gente muy buena, muy bien organizado, y hace 10 años consecutivos que venimos ya al VIC. ¿De dónde me dijo que era? De Río Segundo, Córdoba. Estamos a 300 kilómetros de acá. Y el asadito con la familia para compartir, un hermoso predio, ¿no? Sí, muy lindo todo, muy lindo el predio, muy bien la atención de la gente del club. No, es una barbaridad. Es como una mini vacación, ¿no? Una mini vacación. El año pasado tuvimos la suerte de llevar un auto para allá, y no hubo ningún problema con nada en el club. Muy, muy, muy bien organizado. Estamos recorriendo la geografía argentina. ¿De dónde, mi amigo? De Chaco, de Las Breñas. De Las Breñas. Departamento 9 de Julio. ¿La primera vez que está por aquí? No, segundo año. Segundo año, torta frita. No cargamos nada, pero venimos igual a divertir, ¿no? Seguro, es como una mini vacación para compartir en familia, ¿no? Sí, vemos muchos chicos por acá, todo tranquilo. ¿Y la torta frita, la empanadita, la empanadita de qué? De carne. Bueno. Salada. Me gustaría que me dé una opinión sobre la organización, sobre el bingo. Muy buena, muy buena, muy buena. Ya vine el año pasado y te digo, muy buena, muy buena. Está muy conforme a pesar del clima, ¿no? Sí, sí, sí. No, hoy, hoy, hoy está espectacular. Ojalá la suerte lo acompañe y tenga, por lo menos, algún auto, alguna lanchita, ¿no? Sí, o divertirnos bien, ¿sí? O divertirnos bien. Acá viene. ¿De dónde, mi amigo? Del Chaco. Tomás. Ah, también, compañero. Todos, sí, somos hermanos. Ah, bueno. Listo, felicitaciones, ¿eh? Gracias, chao, chao, suerte. Hasta luego. ¿De dónde es, caballero? De Las Toscas, provincia de Santa Fe. Dígame, ¿cuántos kilómetros hay de Las Toscas hasta acá? Cerca de 600 kilómetros, por ahí. ¿Y qué lo lleva hacer tantos kilómetros y compartir con familia? No, y nos juntamos entre toques, nos llevamos bien y se compró el bingo y, bueno, decidimos venir ya. ¿Es la primera vez que usted está acá? Sí, 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 está en la de ellas, es la primera vez. Ellos vinieron ya varias veces, yo la primera. O sea que él lo contagió. Exacto, sí. Bueno, ¿qué opinión tiene de todo esto? Bueno, es muy lindo, muy lindo, una fiesta muy hermosa, la verdad que es maravillosa para todo lo que le gusta, por supuesto, a toda la gente no es que le gusta, sino para el que le gusta. Y lo principal es ver si, además, nos llevamos un autito, una casa. Claro, claro. La ilusión siempre está, ¿no es cierto?, hasta el último sorteo, pero yo vine a buscarme el camión. Sí, 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 lo voy a llevar. ¿Siempre pensando en trabajar? Obvio. Yo lo que quiero es una lancha. La lancha, para ir a pescar allá. Le dejo todo el camionetito, me llevo la lancha. O sea, yo lo voy a llevar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!